De la milpa hasta el viñedo Del trigo al cañaberal Que el hombre haga un nuevo credo Al fin de este vendaval Desde la tierra hasta el viento Y desde el agua hasta el fuego Que renazca el pensamiento Olvidado en tanto ego Ay, piensa tú Ay, piensa en todo La vida se va Ay, piensa tú Ay, piensa en todo Esto pasará Aunque rico o poderoso Nadie, nadie quedará Amándonos es el gozo Que la armonía nos dará Del valle hasta la alta cumbre Del llano hasta la ciudad Que se renueve la lumbre Que nos da la eternidad Desde la playa a la montaña De la fábrica al arado Que se acabe la patraña De los mitos inventados Ay, piensa tú Ay, piensa tú Ay, piensa en todo La única verdad Ay, piensa tú Ay, piensa en todo Aunque planta La realidad Solo el teo perdurará Y nos dará la perenidad Amándonos es el gozo Y la armonía Llegará 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 Gracias por ver el video.